¡Hasta Guerrero! ¡Hasta Guerrero! Aunque les parezca más Soy de guerreros señores y por guerrero me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca más Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!